Dijente, previo a la aprobación de la gran ley, se trata muy necesariamente. La segunda pregunta, señora Presidenta, ¿eso incluye el sector comercial? ¿O residencial? Solamente residencial. La tercera pregunta, es que como no se excluye en el proyecto, pues, lo que no está prohibido está prohibido. La tercera pregunta, ya se la contestó en el debate con Eduardo Aguilar. Y la cuarta pregunta, ¿este proyecto excluye a las casas reposeídas en cuanto a la parte vendedora o excluye las cuentas judiciales? Para la nueva propiedad, para la nueva propiedad, yo les digo que se refiere a urbanizador. Y ahí abarca la pregunta que usted está planteando. Si usted fija en la definición de urbanizador, acuérdese que el proyecto nuevo tiene que ser mediante un urbanizador. Pero me refiero a la casa reposeída, en este sentido ahí, el sector de la banca, el de casa reposeída, ¿está excluido de esta medida o se beneficia de la medida? Y las ventas judiciales, ¿están excluidas como parte del beneficio de la 17-20? También nos estamos aquí presidenta de la Autodesk de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los Santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.